En teoría ya estamos streameando, ¿no? En teoría. Ya. Voy a hacer poquito de tiempo. Haciendo tiempo, haciendo tiempo. Esto, ¿por qué no se pone encima? A ver, podría tener pequeños problemas con esto. Ahora, a mi edad. Y tú, amor, no me tires cosas. ¿Aweison top? Sí, debiera estar ahí. Bueno, pues es posible que no pueda leer el chat hoy. No sé por qué. Este juego se pone por debajo de aquello. Vamos a probar en... A ver si no ajustes. Esto ahí. Ajustes de gráficos. Una solución de pantalla. No, no va a ser. Modo ventana. Oh, con esto funciona un poco mejor. Bueno, no tan mejor, pero... Un poquito. Vale, así al menos puedo veros. Y vosotros lo veis igual. Muy bien. Pues buenos días. Saludos, gentes del futuro. Arqueólogos del mañana. Gentes interesadas de alguna u otra forma. Hoy, como ya estáis viendo, la música está altísima y no me estoy enterando de nada. Vale, mejor. Más mejor. Más humano. Eh... Ya me comentaréis si se ve o no se ve. Hoy, plan 56-J. Voy a practicar equilibrio y balance y esas cosas que, seamos sinceros, se me da fatal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque... Como cuando empecemos a conquistar el mundo nos creemos muchos enemigos. Eh... Va siendo hora de que reforcemos nuestros puntos débiles. Que sepamos por dónde nos pueden entrar, por dónde nos pueden atacar y estar preparados para ello. Buenos días, Lobana. Así que voy a practicar esto con Iron Breath. Un juego que no tiene nada de nuevo. Un juego indie que no tiene nada de nuevo. Pero que a mí me encanta. Bueno, me encanta, no sé. Espero que me encante en realidad. No lo he... No lo he... Jugado todavía. Es bastante nuevo para mí. ¿No lo conoces, Lobana? Iron Breath. Yo soy pan. Un juego indie bastante... El concepto es bastante gracioso. Eres pan. Y ya está. Bueno, te lo voy a ir... Eh... Ya iremos mirándolo. Jugar tutorial... Debería jugar tutorial. No he jugado esto en mi vida. Pero... Pero no vamos a hacerlo. Los tutoriales son aburridos. Venga. Vamos a ver. Cocina. Hola, Pablo. Pablo. El juego de los tostados de otro día que mencionaste. Sí. Esta tiene historia y todo. Es un poco demasiada. Sí, vale. La verdad es como que la he leído. Dicen que funciona muy bien como... Uno, dos... Eh. No sé qué está pasando. Vale, me ha caído. Con esto me arrastro. Vale, y manteniendo uno de estos botones apretados... Lo fijo. Y puedo fijar dos también. Ahí va. Cuatro. Vale. Ah, Dios mío. Sí, soy pan. Es el juego. Consiste en ser pan. Estoy un poco empanado ahora mismo. Ah, ah, ah. No, quiero apoyarme ahí. Dos y uno. Hola. ¿Esto cuál es el objetivo? Comestibilidad 100%. El tiempo sigue contando. Hola. Mira. Ahora me estoy untando y esas cosas. A ver si puedo... Ahí, ahí, ahí. Copón. Vamos a ver. Estoy intentando untarme como buena tostada que soy. Va bien, va bien, va bien. Va bien. Ya está. Mermelada. Un poquito de cristal. ¿Ya tengo que ir? Yo si viera para moverse por la mesa estaría espantado. Sí. A ver. Sal. Sal no quiero. Quiero echar sal al pan. Ay, ay, que se me va. Si me hubiese leído la historia, igual sabría qué es lo que tengo que hacer. Por ahora estoy pasándome lo pipa. Pero bueno, ahí va. Bueno, ahora os oigo un plato de comida delicioso. Dios mío, se me han pegado esas cosas. Y aquí estoy en el plato de... Completamente listo para ser devorado. Mmm, Keiko. A ver. Ahí voy. Ay, que puedo saltar así bien. Ahí va. O sea, no puedo cambiar el ángulo de cámara. Ay, Dios mío, la regla de los cinco segundos. Estoy perdiendo comestibilidad. Vamos a ver. Y... Ahí estamos. Ay, Dios mío, esto requiere mucha concentración, ¿eh? ¡Ah! 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 No ha pasado nada, no ha pasado nada. Sigue siendo completamente comestible. Vamos a ver. ¡Ah! Ese par es capaz de volcar una silla. Una tostada... Apenas tiene brumos y cosas así. ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Vamos para arriba. Otro lado. ¡Ah! 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 Vale, no es fácil ser pan. No es nada fácil ser pan. ¿Cómo puedo ir a loco para subir aquí? ¡Ah! 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 ¡Cáete! 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 ¡Cáete para allá! ¡Ahí está! ¡Ya estoy aquí! ¡Bien! ¡No ha pasado... ¡Ah! ¡No ha pasado nada! ¿Cuál es mi objetivo? Parece que te rayas un tanto de los controles. Es súper rayante esto. Espera. ¡Y! ¡Y! ¡Dios mío! ¡Pero qué pan más duro! ¡Un Jenga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hay hormigas! ¡Maldita sea! ¿Pero qué clase de persona deja hormigas en su cocina? Por ahí también hay hormigas. Vale, bueno, tendremos que pasar por aquí. ¡No podemos jugar al Jenga! ¡Este no es momento de jugar! ¡Somos pan! ¡Qué quiero pasar! ¡Qué quiero pasar! ¡Hola, Mr. William! ¡Ah! ¡Esto es un caos! ¡Cachis! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahora estoy cogido de árbol, creo! ¡Eh! ¡Aquí no está pasando nada! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Si no gané el ojo, cojo el 4! ¡Ah! ¡Ah! ¡No queremos hacer eso, entonces! ¡Odio profundo al voz de YouTube! ¡Y a todos! ¡A vosotros no podréis leer! ¡Sí, sí que podéis leer, más o menos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo lo que dice la gente! ¡Ahí veis! A ver si podemos pasar a otro lado ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Seguimos siendo comestibles! ¡Un 5% de comestibilidad! ¡No sé cuánta hambre dará en él! ¡Ah! ¿Es que en serio no puedo girar la cámara? ¡Ah! ¡Sí que sí que no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo girar la cámara! ¡No! ¡No! ¡No te abras! ¡No te... no te... no! ¡No! ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡Ya no soy una tostada! 500 segundos sin decir tonterías Esas son demasiadas A ver, pero ¿cuál es el objetivo? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡No estoy tostada feinando! ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! O sea, pues es muy difícil Llevar realmente la cuenta De dónde está cada esquina ¡Yeeh! ¡Vale! ¡No ha pasado nada! También hay un... ¡Uéh! Un patinete Tengo que escapar de la cocina ¿Estáis seguros de que es eso? Es una tarea noble y justa Para una tostada, supongo, pero... Allá ¡Cachis! ¡No me veo un pijo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Evitamos a las hormigas Tengo que meterme en la tostadora Al otro lado de la cocina Vale, eso se hará Porque ese es el sueño de toda tostada Ser tostada Vale, no, este Este Puedes tratar de pasar por encima del frigorífico Y no por el lado A ver, para arriba Ahí estamos Ahí va Ahí va Ahí va A ver, que me suba la calde ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Que voy a las hormigas! ¡Que voy a las hormigas! ¡Que voy a las hormigas! ¡No! ¡No! ¡Hormigas malas! ¡Hormigas! ¡Pero por Dios! ¡Dónde me estoy aquí echando! ¡Y! ¡Poja! ¡Sus me han traído las ganas de tostadas! ¡No te trae ganas de tostadas cuando veas cómo terminará esta! ¡Caguin! ¡Quita de en medio! ¡Quita! ¡Bueno, amor hermoso! ¡Quita! ¿Cómo puede que te has acabado aquí enganchado? Es que no puedo soltarme Si bien suelto me caigo A ver, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! A ver ¡Físicas y lógicas! A ver, aquí, 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 aquí Ahí querían engancharme Ahí estamos Por fin Y... Ahí estamos ¡No! Me he quedado poco agarre además ¡Aparta! ¡Maldito tapón! ¡Me están dando hambre! La verdad que sí Este juego Tiene ese efecto secundario ¡Ah! 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 Que me suba la carta Ahí No me gusta Pero venga No me gusta nada Vamos a ver Por allí Vamos a ver ¡Ah! 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 No sé dónde estoy ¡No! Para allá Es que es No sabes dónde está Cada Cada Puñetero botón Vale La estrategia de la Todos los botones A la vez Funciona muy bien En este juego No, era para otro lado ¡No! ¡No! ¡Por qué he saltado! ¡Ah! Me quedé sin agarre Posiblemente Cagüe Para allá Estoy No sé Para dónde ¡Ah! ¡Tita sea! Puñetero agarre Todos estos nacas ¡Uy! ¿Están acá por aquí? ¿Están acá por aquí? ¡No! ¡Oh sí! ¡No sé! No tengo ni idea De qué está pasando ¡Ahí vamos! ¡Soy una tostada! Soy una tostada Y hago cosas de tostada Quizás sea Que no me va a dar tiempo ¡Sube copón! ¡No! 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 ¡No y tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pues hola naca! ¡Vamos a ver! ¡No quiero ir así! ¡Quiero ir más así! ¡Así! 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 Uno y tres! ¡Venga! ¡Pues solo el dos! ¡No! ¡Ah! ¡A ver! ¡Otra vez para arriba! Esto parece fácil Pero ¡No! ¡Ya como paso para allá! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Para arriba! ¡La madre que te parió! ¡Ah! Estoy atascado ¡Eh! 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 Al menos he conseguido ¡Ah! ¡Spider Pan! ¡Ja, ja, ja! voy cogiendo agilidad spider pan spider pan y a la aliada spider pan y ahí ahí ya estamos arriba ahora es sólo falta que me caiga otra vez quita caja quita caja poliespa de panes mira el tomate ha salido el bot vamos a ver quita caja la mina si bot vamos a ver fuera ya se está cayendo ya se está cayendo pero no quiere caerse un empujoncito ahí va ahí tengo que tirarme yo pero mojarse no puede ser bueno para una tostada y no puedo tirar la caja al fregadero no no puedo hacerle el amor a la caja caja no eso es un poco no tengo ni idea que está pasando el apartado gráfico es maravilloso yo me suelto y a ver qué pasa no sé dónde estoy pero sé que la caja y yo hemos tenido un momento de roce muy feo ah mira si puedo girar puedo girar puedo mover la cámara maravillas del progreso ahí va qué mal rollo me da ese agua ahhh más mal rollo me da esto adiós mundo adiós mundo no quiero salir quiero salir no quiero salir a dónde hay que ir ahora Dios que es que por Dios en serio sigue siendo comestible como puñetas salgo de aquí como puñetas voy a salir de aquí ahhh 1 y 3 1 y 3 1 y 3 como puñetas salgo de aquí no sé dónde estoy vamos a ver ahhh ahhh vale vale ahí tenemos un ángulo vale puedo intentar subir por ahí ahhh vale la tostadora está misión impansible ay Dios mío te tienes que salvar del suelo si el suelo está más limpio que el resto de la cocina desde luego mejor que la que las hormigas está no por qué me he caído por qué me he caído quiero vivir quiero vivir maldita sea quiero vivir soy una una tostada pero tengo sentimientos venga podemos salir podemos salir podemos salir podemos hacerlo o sea me cago en la virgen me cago en Dios no sé ni dónde estoy en el puñetero suelo estoy muerto ya lo he visto oye pues no es fácil no es nada fácil ser tostada utiliza tu inercia qué es eso me gustaría verte a ti intentándolo venga para arriba venga a hacer flexiones venga para arriba cago en es otra es otra forma vale no sé cómo salir de aquí pero se me acaba en la galería no no ya estamos otra vez y ahora vamos a salir de aquí estaba cantando ¿no? estabas cantando perdón no pasa nada llevo los cascos puestos y he estado en mi mundo no pasa nada tengo aquí a Elena loca me da mucha vergüenza estás cantando para todo el mundo Elena ¿cómo te va a dar vergüenza? hay que me da en el suelo hay que me da en el suelo hay que me da en el suelo hay que en el... hay que no... ah no, no, no estoy en el suelo ¿no? se me ha cargado el agarra y todo ¿cómo salimos de aquí? ¡ah! vale, parece que estamos atascados no puedo no cantar con esta canción ah, pues canta, canta, Elena canta canta cántanos a todos pita sea ahí estamos vamos a ver eso se me ha sacado el tiempo ¡sí! ¡soy tostada! ¡uh! ¡hormigas! ¡hormigas! ¡ay! ¿ves? aquí te dicen que sigas bueno en Steam el juego cuesta 13 pero si hay que comprar junto a Sargent Simulator y su expansión te cuesta 6.70 a veces pasa vámonos el 4 el 4 está aquí vale voy a hacer algo muy idiota que va a ser escalar por aquí no, eso es que suena muy idiota demasiado venga pan ¡corre pan! ¡corre plátano! ¡corre! a ver llegamos a razona letal ¡ah! ¡ah! ¡qué animal! ¿qué es esto? ¡ah! ¡ah! pues si no tenéis a Sargent Simulator también es muy es muy gracioso para jugarlo un rato vale vamos a hacerlo ¡yelo! no no para arriba para arriba me cago en la virgen a ver ¿qué hago? no me gusta ir así ay no voy a llegar no voy a llegar no me falta no este no era era esto ¡copón! ya, cállate no veo un pijo no me veo un pijo no me veo un pijo cállate otra vez ay mira ahí estoy bien ahí estoy bien a ver bien 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 esto fuera fuera bicho a suelo que nos vamos chof uy ¿qué tal está? vale aquí ¿qué pasó? ¿a che me han atajado ahí son dos? ¡ah! me he vuelto a atascar uy me he atascado mucho a ver a ver a ver ¿cómo salgo de aquí? ¡estoy fuera! ¡estoy fuera! ahí esto requiere mucha más concentración de la que había esperado en un principio mucha concentración ¿pero qué queréis? yo no sé hacer estas cosas ¡no! ¡ay! ¡ay! ¡hormigas! 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 vamos a ver la dura vida del pan siete minutos aquí pareándome por llegar a la puñetados tostadora si tan solo hubiese un humano un generoso humano que me ayudase aquí me voy a caer aquí se ha acabado mi vida de tostada bueno no ha ido tan mal o eso creo lo pon ¿y quién de vosotros sabía que las tostadas tienen esta especie de ventosas que no ventosidades sube 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 de gracia sé una tostada buena y sube ahí estamos vas a jacarricón de la cocina que va a poder reflejarse el brillo que le sacas con mi pan con mi panosidad caja caja mala a ver si podemos tirarla giramos porque parece que está haciendo ahí tope o algo ahora sí venga ahí veo la tostadora allá al fondo estamos llegando estamos llegando no tienen ventosas tienen ventostas ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡santo cielo! ¡cuántos chistes malos de talas que hay bueno sigo siendo comestible soy una tostada con cereales y hormigas y mierda del suelo pero sigo siendo perfectamente comestible vas a volar ¡yolo! ¡clasca! vale a ver cómo salimos de aquí ahora que me he perdido vale esto es ¡qué mal me veo! ¡hemos llegado! ¡hemos llegado! soy feliz vale 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 venga un empujoncito nada más solo hay que llegar pasar esa pared las hormigas tienen proteínas son fuentes de alimento te dicen que saben mal sabes de ahí escapándote ¡Dios mío! pero es el peor programa del mundo vale esto ¡ah! no, no no hay suelo no hay suelo es bien ahora es con 1 y 3 ¿no? que me suba la la adhesividad hay que no puedo salir por ahí hay que no puedo salir por acá tampoco a ver no es para acá no veo pijo vale ahí estamos vale estoy haciendo pancur Dios mío es que no se acaban no se acaban es una pesadilla interminable ¿quién ha dicho lo de pancur? ¿por? para banearlo para matarlo un poco ahora llega el vanhammer vale creo que estamos cerca creo que estamos cerca sí veo la tostadora mi querida tostadora poder cumplir mi destino de tostada puñetas aleluya y soy un 45% comestible para aguantar para aguantar los chistes pues sí a veces para aguantarlos a vosotros hay que tener mucha paciencia aquí va y lo bien que me lo paso venga ahora llega lo más difícil que es cuando me voy a caer contra la mierda de arena de gato a ver no no vale me estoy dotanó me estoy dotanó soy feliz a ver vamos a ver que me falta estoy dentro estoy dentro vamos a ver esto es cosa del 2 y el 4 o del 3 incluso cachis 4 y 2 a ver si tengo que entrar no, 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 no no quiero caerme no quiero caerme no quiero caerme he dicho que no quiero caerme he dicho que no quiero caerme la pregunta es ¿quién se come eso luego? yo no no, no, no mi tostosidad mi tostos quiero ser una tostada dejadme tostar cachis a ver no, para allá no para allá no para para el otro lado el otro allá no ¿por qué haces cañéndote? vamos a ver ahí estamos bien, bien, bien ahora ¿cómo arreglo esto? vale hormigas tostadicas ay, ay, ay creo que tiene que haber un pical yo también lo que no sé es cómo hacerlo no me dejan moverme mucho la verdad ¿y qué momento yo aquí vertical? ah claro, ahí no puedo coger ah y ah uff casi no 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 no, 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 no malo, 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 malo a ver, para acá para allá para allá no vale ahí copón gira no, gira a ver esto para acá ahora ya subo ahora ya subo no ¿por qué? ¿por qué? es que no podemos ser amigos vale, a ver estoy con el 3 Dios, qué tensión qué tensión por poder poner una puñetera tostada ahí, ahí, ahí ahí sí ahí sí ahora sí ahí está soy una tostada yipi ya está hecho ¿no? combustibilidad cero ¿cómo que cero? ¡ay, sí! somos tostada me ha costado no no caiga a cenar el gato bueno, si caigo un poquito no pasa nada termina en 10 minutos o menos no termina con 80% más de combustibilidad no consigo 80% más de calidad de la tostada no venga, vamos a ver siguiente día ¿qué más hay que hacer como tostada? ¡ay, Dios mío! ¡cuánto estrés! voy a preguntar vosotros no estáis viendo el chat, ¿verdad? deberíais poder ver el chat pero yo creo que no lo estáis viendo y eso no mola ya se puede arreglarlo a ver que no creo ¡ah, diarga! aquí es pero aquí, ¿no? vamos con todo esto pues ahora sí queréis el chat vale de nada porque he visto que había gente que hablaba por un lado y gente que hablaba por otro pues hombre, es que el suelo no, el suelo no está muy allá tampoco a ver entonces quiero ser tostada una tostada de la vida pero ¿dónde está la tostadora? o algo de fuego que me pueda convertir en tostada ahí está eso igual me puede tostar entonces la gruta sería esto va a ser horrible vale a ver a ver vale tenemos que llegar hasta esa caja que hay ahí arriba me he despertado entre dos panes menú anochecilla ¿has visto? a mí es que esto me va al rollo bollo ala bueno, da igual la hermerada es buena eso es sano vale vale vale, vale, vale esto igual sí que voy a como decíais por ahí usar la inercia physics vamos a ver desde arriba menú de hostia me voy a pegar no ha pasado nada no ha pasado nada estamos sanos y salvos no metáis con la pola herena por dios a ver que está pasándoselo bien no ha pasado nada ah voy cogiendo voy cogiendo un poquico de arte ostras el sofá sí que tiene que estar sucio expliqué la secundaria en este directo que se esté entero y sin embargo esta esto me suena esto es de Ikea seguro despacio se mueven las tostadas como llego porque la idea es llegar hasta esas cajas y por la pared lo veo no, lo veo imposible soy una tostada ninja a ver venga ¿dónde estoy? vale ahí hay hay tope eso es bien no me doy un pijo no me doy un pijo cuatro cagüen me voy a caer con mis años con mis experiencias de la tostada epa uuuh a ver sobre todo el mundo también está armando o si yo soy como el actor secundario Bob si pero si al menos el actor secundario Bob tuvo protagonismo algunas veces en algunos capítulos vale no quieres por ahí por ahí si quieres hablar ¿dónde está la ninja? vale no no uff 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 eso es tuos cerca vamos a ver ahí estamos está un poco sucia, ¿no? ¿qué va? solo me estoy restregando por toda la casa solo me estoy restregando todo el polvo que haya pero eso es más sustancia, eso está bien ¿cómo puñetas se ha acabado fusionándome con una taza? vale, ya que estamos aquí, ¿a dónde hay que ir ahora? puedo ir por allá o puedo ir por las cajas creo que las paredes me convencen más no, yo mejor no canto lo dejamos arena soy una tostada buena, soy una tostada buena a ver, uy, espérate ¿esto es? no, no es, vale, no pasa nada no pasa nada podemos conseguirlo tenemos la tecnología ninja dios, mueve un poco no, 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 no nosRecordi ehh ehh caubi ahí, ahí ahí estamos mejor eh, no, libro malo ¡libro malo! ¡libro malo! Quiero vivir Quiero vivir Ahí estamos Mono pa ti Mono pa ti No era eso, pero me da igual Los libros son malos Los libros matan tostadas Ensucia Dios mío, me ha puesto perdida Bueno, estoy en algún sitio Estoy en algún sitio en el que creo que no quería estar Pero estoy Vamos a ver Mono pa ti Dios mío, todas las pes del diccionario Las vais a maltratar de una forma Mira, The Jungle Bake Ostras En lugar del libro de la selva, el tostado de la selva Enciclopedia de Britannica Volumen 5 Fear and Loafing in Las Vegas The House of the Bread Cher Love Holmes Love es rebanada Bready Player One Beauty and the Jest Dios mío I Don't Hold The Jungle Bay No me puedo tirar Igual si os tiro en uno Porque no me gustan Uno de vosotros intentó matarme Monstruos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí Quieto, 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 quieto ¿Cómo puñitas hago de aquí? Vamos a ver Vale, esto no ha sido un buen plan Fuera, bicho No sé que me estoy enganchando Vale Fuera, bicho Quita, ciclopedia Fui un rey pantini Fuera Fuera Tienes a los desarrolladores Son dioses Os encantan los chistes malos Vamos a ver No, esto sería en todo caso Sí, voy a creer, ¿no? No, entonces uno y tres sería el eje ¿Cómo puñitas voy a subir por ahí? Vamos a ver Voy a hacer algo desesperado Bueno, se voy quitando, oye Esto no ha ido tan mal Fuera 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 La hostia que voy a meter aquí A ver si puedo hacer algo Venga, venga Y por el pan Por la harina Y las cosas buenas de este planeta Voy al suelo, voy al suelo Se acabó mi panosidad Adiós mundo cruel Quizá sea, que yo quería ir para arriba ¿Dónde estoy? No somos pan Pues muy bien conseguido el juego este Mira que es absurdo, pero oye A ver, otra ruta que podríamos tomar A ver, porque lo he intentado por ahí Igual si subimos al siguiente piso Y entramos allá arriba Por los jabrones Sea más fácil Y a todo esto suponiendo que tenga que ir ahí ¡Ay! Monopantín Monopantín ¡Trasca! Es el pedazo de tostada más dura No, creo que no estoy bien apuntado Ahí, ahí mejor Y desde aquí Espanoles La tostada ha muerto ¡No! Sube copón Vale ¡Un pijo! ¡Un pijo! Llegué, llegué Medio sangrentada y tal Pero he llegado Así es Me estoy bien echando No Sal 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 ¡Aaah! Quiero salir Ah, sí, estoy saliendo Estoy saliendo No acunda el pánico Ya estamos Vale Vale Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ahí estamos Bien, bien Ahí al fondo Chof Eso bien Ay, que no acunda el pánico Bueno Eso es muy obvio Ay Vale Vamos a ver Entonces El plan es Subir a la segunda planta ¿Cómo? Pues mal Ya pasamos mal Vamos a ver Chachis A ver Aquí estamos Ahora cojo uno Me engancho con todos Es el uno Ahora es el cuatro Ahora es el uno Ahora es el cuatro Ahora es el uno El tres El tres Debería ser Bien Ha funcionado Ha funcionado ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nena está cantando Soy tu problema de Marcelin Sí Nena está cantando Todas las canciones Todas las canciones De Hora de Aventuras Y de Steven Universe Dos series Que nos encantan Especialmente Steven Universe A mí especialmente Steven Universe ¡Hala! Dios mío Ya he destruido Una casa entera Esto va a andar Sobre Trocicos Los rotos Tiene que ser Peligrosísima Para una tostada Una tostada Que aspira A ser comida Algún día No, no me gusta Creo que fío por aquí Ya estamos Mira Ya hemos llegado Más lejos que antes Siguiente Para allá ¡Uf! Que dura La vida tostada Me tiene quemada ¡Oh! Este juego Se da muchos Sistes malos La una del abuelo Pues ya no hay abuelo No tenía pisos todavía Por entrar aquí Pero bueno Vale Vale Ver las aromáticas Vale, vale, vale Ahora Siguiente objetivo Hay una pared Y hay que meterse hasta allá ¿Qué puñetas? Vamos para allá Eso está siendo Demasiado fácil Sospechosamente fácil Ahora mismo explotaremos Fuera Fuera Hicho Fuera Vale Vale Siguiente objetivo Subir hasta ¡Ostras! Bolos Eso sí que va a caer ¡Panicidio! Fuera 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 Abajo que vas Muy bien Me ha gustado Soy como el gato Soy como el gato Para arriba Para arriba Para arriba Me ha gustado No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Estamos comestibles No ha pasado nada Me ha cargado la tele Me ha cargado la tele No ha pasado nada Mi señor Que me quiere comer Estará contento Cuando vea Que tiene tostadas ¿Quién necesita Creo que hay un juego De gato Tirando cosas Tengo que buscarlo Algún día Pero para qué Si ya tengo mi gato Tirándome cosas Igualmente No ha pasado nada No ha pasado nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale. ¿Listos para volar? A volar. ¿En cuál estoy arriba? No lo sé. El 4. Vale. ¡Ah! ¡Ay, que me caigo! No me caigo, no me caigo. No, estoy bien, estoy, 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 estoy. Ahora el Sargent, si no quieres tostarle más la cabeza. No, no, claro, ahora el Sargent, seguro. No, el Sargent ya lo he probado y se me da fatal. Creo que tenemos algún streaming con el Sargent, ¿no? ¿Dena? ¿Qué? No te lo digo. ¿Te suena si tenemos algún streaming con el Sargent antes, ya hecho? Ni idea. No sé, pero ese cojín lo teníamos. En España, ¿no? Ese cojín me suena mucho. Ese cojín lo teníamos en España, es de Ikea, ¿no? Para mí que sí. Era más verde, tenía cosas verdes, pero ese cojín está en Ikea. Pues estaba. Pues estaba. ¿Esto es sueco? No, pues es posible. Vale, ahí estamos. Dudo que se te dé a ver peor que esto. ¡Qué gracia! Pues sí, sí que se me da peor que esto. Aquí al menos me he pasado la primera pantalla. ¡No! ¡No! ¡Uf, uf, uf! No ha pasado nada. Sigo siendo comestible. No, son ingleses. De ahí que quieran ponerle bacon y cosas extrañas al pan. Entre los beneficios para trabajar en su empresa, hablan sobre que tienen un... ¿Cómo se llama? Armory. ¿Tienen una colección de armaduras? No. Armory, ¿qué es el...? Donde se guardan las armas. Vale, ¿y armaduras? Donde se guardan las armas. No me acuerdo. ¿Armería? ¿Armería? Tienen una armería de Nerf. ¿De Nerf? Sí. Entre sus beneficios, en plan, ¿tenemos uno? Trabajad con nosotros, tenemos Nerf. A ver. A ver cómo me voy a entrar aquí ahora. Vale, vale. ¡Eh! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! Me he codido con el amor. Sí, ya, ya. Se ha notado el amor ahí. ¡Qué malo eres! Pues sí, lo soy. ¿Qué pasa? Por eso practico. Peor sería ser malo e ignorarlo. Me gustaría veros a vosotros intentarlo. No quiero caerme. ¡No quiero caerme! ¡No! ¡Maldita casa! ¡Me has traicionado! ¡Me has traicionado! ¡Ya la voy a morir por eso! ¡Ah! ¡Las cenizas del amor! Mira, no, lo dejo. Lo dejo. Ya tenéis un bien de porro y con esta puñetera tostada. Ya sabéis cómo va el juego. Ya sabéis... Os podéis hacer una idea si os va a gustar o no. Es bastante divertido. No sé si se llegaría a ser muy adictivo. Porque la mecánica es frustrante. Tiene que ser como el Octodad o, como habéis dicho, el Sargent Simulator. Mecánicas frustrantes. Dios mío, hay un montón. Cabra. Gravedad cero. Caza del queso. Destrucción. Carrera de Bagger. Pues, oye, hay bastantes tipos de... Esto tiene algo que ver con el Gold Simulator. Hay bastantes tipos de modos de juego. Libre que sea por dar vueltas. O sea, en realidad solo hay siete pantallas, pero... Gravedad cero. Es que me llama la atención por eso de gravedad cero. Conviértete en tostada. ¡Ay, Dios mío! Que hay gravedad cero. ¿Cómo cuñita funciona esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Madre de Dios! ¡Esto es como... Vale, vamos a ver. Dos. ¿Eso lo puedo girar? Ah, no, no, no. También puedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nivelaco! ¡Cuidado! ¿Cómo ha hidro? ¿Cómo ha hidro? 1 y 3 soy una tostada que nos ha desconectado la gravedad como mola esta mierda está muy gracioso el juego así ahora estamos con grado de acero para allá no, no, no vamos a ver no tengo claro donde estoy vale, estamos ahí, o sea el ángulo va bien tan solo tenemos que subir por acá no, 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 no me jodáis no me jodáis no, 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 no me jodáis no, 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 no se está moviendo se está moviendo, no me ha deslapado ¡A ver! Pam, 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 pam Ya sea, se me ha escapado ¡No! ¡No! Lo estoy moviendo, lo estoy moviendo Solo que lo estoy moviendo, vamos a ver Es que como no tengo clavación Debo ir Vale, eso es hacia allá Vale, solo tengo que girarlo O esperar que eso se gire ¡No! Ya se me va Ya se me va A ver, 1 y 3 Ahí está, ahí está Muy bien No, 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 no Ya llego tarde Falta música épica Sí, es verdad, no me había fijado Pero este modo no tiene, aunque Como en el espacio no hay sonido Tampoco es algo que vayamos a A echarle muy en cara ¿Dónde está? Ahí Vale, aparcar es difícil 3, 1 y 3 Ahí estamos Ahí estamos O sea, con todos Lo único que tendría que hacer es esperar a que gire E intentar meter Separándonos para acoplamiento Ah, sí, eso Que tú juegas al Space Engineer, ¿no? Tiene que ser algo parecido a esto Pero Con menos comida Gírate, gírate Y Y Sí, nos estamos tostando Nos estamos tostando Mierda, no puedo destostarme Bueno En menos de 10 minutos Hombre, si esto ha sido fácil Porque volamos Con poco combustible Bueno, va a ir rozándolo 80% más de comestibilidad Se ve que cuando te pasas de cocinarte Empiezas a A ser menos comestible Ay Ay Pues Está gracioso el juego Y el hecho de que se hayan aliado con Team Fortress Con El Goat Simulator Y con esto que no sé lo que es Si me digo a joder las naves que hacen William y Pablo Muy bien, Loara Muy bien Eres un troll Yo creo que con esto vamos a pasar Porque para hoy tenía pensado jugar a dos cosas Siempre está bien En caso de que no De que no Mole el primer juego En este caso sí que ha molado Pero bueno Por lo poco que he jugado a esto Así que aquí lo tenemos Lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, ahí estamos Vea, queréis más Ian Bred Queréis más pan Tendremos más pan Sabéis que lo voy a pasar mal Pero bueno Gravedad cero Modo historia Caza del queso No sé lo que son estos modos Modo destrucciones Se va a creer que es con distintos tipos de De panes Vamos a cazar queso Ah, pero es que eso lo tenemos en la cocina Entonces eso no tiene tanta gracia Y el salón no lo he hecho tampoco Vamos a cazar queso en la cocina Si queréis ver Perdón Las últimas pantallas Os va a tocar Mira Signas que bread Ostras Ostras Que aquí si Integridad Las hormigas no me comen Esto es un tipo de pan Que al menos hay aquí en Suecia mucho En España no se suele ver Pero aquí sí Vale, ahí hay un queso apestoso Como el que le gusta a Elena Si Elena es de esa persona Que le gusta el queso apestoso ¿De qué tipo sois vosotros? Y con esto voy a empezar una guerra Dentro de Entre los youtubers Entre los Los que nos veis ¿Qué tipo de queso os gusta más? ¿El que sabe a pies? ¿O el que no sabe a nada? Ahí va Aquí sí que me hacen subir ahí Ahí estamos Queso Ven a mí Ay Que me han roto un poco Tengo queso A ver Ya cae más queso por ahí Busquemos Queso allá Ostras Se puede subir uno ahí Y Allá también hay queso Vale Y ya estoy medio al roto Un Knaskebred Que viene a significar Pan crujiente Más o menos En sueco Con queso apestoso Ven a Este juego te encantaría Ah, sorry No voy a llegar ¿O sí? ¡Sí! Sí, estoy 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 Esto puede tirar el pan también ¿En la caja? Perdón Sí También puedo tirar la caja ¿Y si intento hacerme amigo de la caja? La hostia que voy a pegar Al caer me va a dejar fino La caja no me quiere Fuera caja Ahora ¿Cómo lo hago para bajar? Porque claro El otro pan le daba igual Pero este pan Aceptar Movers 6 de cada 10 No necesitan el seguro Muy bien Qué orgullo Pues eso ¿Ahora cómo lo hago para bajar? Bueno, supongo que por la pared Caja afuera Yo voy a tener que volver ¿No? Porque si salto Qué lío Si salto Me la pego Vale Bajar es más fácil Vale Tengo el 3 Ya me he elisiado Vale No pasa nada Seguimos estando enteros Parcialmente Mayormente enteros Ah Ah No Ahí va Ya me he elisiado Ah No tanto Al menos no me he caído ¿Seguimos siendo comibles? Oye, va Que por aquí no puedo subir Sí ¿Qué ha pasado? Vale Ahí estamos Una persona Oye, aquí también me puedo tostar ¿Verdad? Pero claro, hay que tostarse Por ambos lados Si no me equivoco ¿Por qué me acabo de romper un poco? Puedo verlo ¿Qué es eso? Lo huelo ¿Qué es eso? Vale Ah Me he elisiado Bueno Es otro modo de juego Con otro modo de pan Vamos a probar otros Destrucción Sutil ¿Para qué? Sobra un pelotodo Como una baguette Uy, son tíos Júl Que más chaca Vamos a ver Vamos a ver Ahí va No pasa nada Mira qué bien Que estoy rompiendo Cosas Ya Ahí va Vale ¿Y por qué este pan no se estropea? ¿Ahora arreglo el suelo? Romper cosas Romper cosas Júl Romper No sé qué está pasando Pero bien Pero bien Vamos a ver Machacar Creo que me está gustando más Este modo de juego No está tan Tan espectacular Estoy rompiendo Estoy rompiendo Estoy haciendo mi trabajo De pan malvado Bueno El pan malvado No es tan malvado I am loading En lugar de I am loafing Que habría quedado mejor Para chistes malos Chistes malos Carrera baguette Vamos a ver Que es este modo de juego Y como ya son casi las dos Y tengo hambre Esto va a ser Creo que es la última partida Ya que estoy Eh, no quiero caerme Soy un bagel No quiero caerme No quiero caerme No veo un pijo No veo un pijo ¿Dónde tengo que ir? Abajo Vale Bien ¿Dónde es? Para allá No Está buena salida Caguen Esto es el 3 Ah, sí Esto es el 3 Y esto es el 4 Ahí hemos llegado Bien Demasiado lento Cabrón Cabrón Me va a gustar este modo Más que lo de sucio Pero lo puedo hacer mejor Venga Pues no Ya lo hemos liado Y esta sal Oigo Oigo Soy un bagel borracho Subiós Soy un bagel borracho Venga Venga Sube Sube Desgraciado Sube Sube ahí estamos, mucho mejor que antes, pero bueno, terminado eat something se puede hacer 26 segundos, venga hombre venga hombre, vamos a ver vale, así no es como se hace esto en menos de 20 segundos vale, vamos otra vez Dios mío, de catástrofe pero voy a terminar, voy a terminar porque soy un bagel un donut no sé, algún tipo de pan extranjero extraño ay, campeón no sé dónde estoy vale, estoy ahí ya estamos bien, me voy a decir, come otra mierda come otra mierda bueno destrucción, caza del queso, gravedad 0 cabra, nos queda el modo cabra pero ese modo lo voy a dejar que lo descubráis vosotros si os apetece compraros el I am bread un juego que ya he visto que tiene su gracia tiene bastante gracia lo que he dicho, no sé si llegaría a enviciar demasiado pero es muy gracioso el Star Wars supongo que será el de gravedad 0 y el Team Fortress 2, pues no sé como es el de destrucción bueno convierte en tostada ah, vale porque son en mapas de Team Fortress vale con musical Team Fortress bueno, esto lo hacéis vosotros en vuestra casa yo creo que ya me he portado bastante bien os he enseñado esto hemos hecho un pequeño vistazo al al Tower for Ascension al cual voy a estar jugando un rato esta tarde porque la verdad es que no tiene tampoco tan mala pinta para jugadores veteranos como yo veteranos como yo soy viejo si, soy viejo aquí me vamos a engañar pero bueno principalmente I am bread espero que os haya gustado espero que podáis como yo practicar equilibrio y mejorar vuestras habilidades y vuestros puntos flojos y espero que si, que lo hayáis pasado bien en la semana que viene vendremos con más indies y con más cosas y entre semana de vez en cuando sacaré algún algún streaming porque sí porque me da la gana ¿cuándo? a saber pues muchas gracias por pasaros la próxima mucho más y mucho peor ya me da la gana me da la gana Gracias.